En Detroit existe uno de los museos más importantes desde el punto de vista del automóvil. Es el Museo Henry Ford, un museo muy especial, pues no sólo trata de Ford y sus autos, sino de todo un estilo de vida que marcó una época, el siglo XX. En la entrada del museo hay una zona que recrea la vivienda de Ford, con algunas fotos familiares y de él manejando uno de sus primeros autos. Para Ford fue importante dejar un legado y que la gente conociera lo mejor de la era que le tocó vivir, donde el medio de transporte por excelencia era el ferrocarril. Por eso en el museo hay un área dedicada a estos gigantes mecánicos, la mayoría trenes históricos de alguna relevancia. Parte del legado es también cómo vivía el estadounidense, y por ello tenemos una colección de objetos caseros diversos inventados en el siglo XX, así como una colección con las primeras gasolineras. Pero pasemos a los autos y veamos parte de la colección. Algunos de los cuales están junto a objetos típicos de la época del auto. El modelo más emblemático de Ford es el T, del que se hicieron en un periodo de 19 años más de 15 millones de unidades. Hay algunos que creen que este fue el primer auto. La realidad es que hacía años que se fabricaban automóviles cuando el T salió al mercado. Lo importante de este auto fue que fue el primero que se hizo en masa, y usando un proceso de fabricación llamado línea de ensamble, que se muestra parcialmente en el museo. Ford era un hombre de campo, y con los ingresos que le reportaba el modelo T, inició una revolución agrícola, con equipos como tractores, que le permitían producir más al agricultor con menos esfuerzo físico. Algunos de ellos están expuestos en el museo. Otra pasión de Ford fue la aviación, incursionando en este rubro tanto con motores como con una aerolínea, por lo que hay una zona del museo dedicada a ello. El museo no discrimina a las marcas de la competencia, y exhibe autos que han sido piezas fundamentales de la industria americana. Muchos de ellos fieros competidores de los modelos que Ford producía, pero el espíritu de Ford fue siempre mostrar lo mejor de la industria, aunque fueran otros quienes lo hicieran. Por ello hay también una serie de autos eléctricos, a pesar de que Ford no ha hecho ninguno. Expone...